¡Suscríbete al canal! Hay que hacer el traje de ingeniero, que para eso nos hacía falta Espérate, traje de ingeniero, ¿dónde está? Bueno, el traje militar también, ¿no? Titanio es fácil de conseguir, pintura con plomo Me hace falta el plomo, el aluminio Y rollo de tela Es que, ¿dónde puedo conseguir yo todas esas cosas? Ah, igual tiene que hacer combustible también para la moto, ¿no? Claro o temprano, porque le quedan Le quedan 39 ¿Dónde consigo yo todas esas cosas? Espérate, esto igual es alcalino Esto es hielo Esto es alcalino, creo Vale, el alcalino me hace falta Ah, pero me hace falta el agarrador, ¿no? No tengo agarrador No tengo agarrador, ¿no? ¿Y qué pedía el agarrador? El alcalino me hace falta ¿Qué pedía el agarrador? Chaterrero ¿Dónde está el agarrador? A la coña Mientras refinado tengo Batería, cable, aluminio Batería, cable, aluminio De eso tengo todo, ¿no? Metal refinado Batería, aluminio Me falta aluminio y batería Me falta aluminio y batería Batería ¿Y el aluminio dónde se conseguía? ¿Dónde se conseguía el aluminio, chicos? Aquí Recursos Aluminio Tal vez... Ah, vale, de las rocas también Ok Con el taladro, ¿no? El taladro que ya no es durabilidad Vale Hostia, pues tengo que buscar rocas Que tengan aluminio Que eran los asteroides, ¿no? Eso es alcalí Eso también es alcalí Tengo que buscar asteroides grandes Que tengan reservas de aluminio, ¿no? ¡Eh! ¡Qué rico! Tenemos aquí aluminio Vale, esto era con el taladro Vale, perfecto Y aquí había otro Mira Ah, no Esto es hielo Las reservas se... Joder Tío ¿Las reservas se recargan? A ver si encuentro más reservas de aluminio Hielo Hielo Piezas electrónicas Esto es resina Aluminio Y se me rompe el taladro Tendría que hacerme otro, ¿eh? Por si acaso Ay, por favor Ay, por Dios Aún no me queda claro De verdad que aún no me queda nada claro Si las reservas estas se recargan, ¿sabes? Con el tiempo Ay, por favor Tío Ay, Dios mío No me queda claro eso, tío Si se recargan con el tiempo o no Quieto, 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 quieto Quieto, quieto Vamos a romper cositas Porque no me quedan baterías Y posiblemente me haga falta una batería, ¿sabes? Plástico, no sé qué ¿Habrá fiambreras o radios por aquí para romper? ¿Esto qué es? Muñeco tambaleante ¿Esto ya lo exploramos? Ah, sí A ver si hay cositas para romper por aquí Eh, bueno Eh, gerir Que te hago gas Es que seguramente para el taladro me haga falta Una batería Seguramente no Fijo ¿Hay por aquí algo? Para romper ¿Esto qué era? La tía con patrón floral ¿Esto lo vimos ya? Sí, no Eh, el volante ese lo escanee ¿Este volante lo escanee ya? Sí ¿Qué era esto? Cable, ¿no? Cableado Parece que por aquí cerca tenemos todo lo que necesitamos, ¿eh? Tenemos aluminio Hay titanio fuera Alcalí también hay por ahí Cableado Resina Hay un poquito de todo, ¿eh? Por aquí Bueno, a ver si por aquí puedo romper cosas Que me den batería o algo ¿Esto qué era? Extraer matafuegos Ah, es verdad Esto ya lo vi La fotografía del crucero también Y creo que no había nada por aquí, ¿no? El tío está reventado aquí Esto es resina ¿Y esto qué es? Un plano, ¿eh? Aspiradora Ah, pero esto ya lo tengo, ¿no? El plano de la aspiradora y ya está Calzoncillos emparchados Calzoncillos normales con un parche más normal aún A juzgar por el grosor de los hilos y las puntadas más estradas que tiene Estos calzoncillos durarían unos 10 años más Y esto se cogía con Agarrador Vale, que hacerse el puñetero agarrador ¡Eh! Bien, esto es lo que estaba buscando Vale, ahí está la batería Que yo supongo Lo más lógico sería que el taladro me pida una batería, ¿no? Es lo más lógico del universo Vale, tengo el agarrador Y con el agarrador ya puedo recolectar Alcalis y resina Que supongo que son cosas que me hacen falta ¿El plomo? Pregunta ¿Dónde se consigue el plomo? Plomo El único recurso Vale, con una descripción útil Se encuentra en tanques de pintura industrial Restos de estación Restos de estación Vale, equipamiento Me hace falta un agarrador Y un taladro ¿Dónde coño está el taladro, tío? Aquí Metales refinados Vale Vale, taladro Oye, ¿y el blaster ¿Qué me hace falta? Piesa electrónica tengo Metales refinados Los puedo hacer Licoplasma Licoplasma no sé qué es Creo que ni siquiera lo he llegado a conseguir El licoplasma ese, ¿no? Licoplasma, sí Ah, mira Probablemente sea imposible Quitar el licoplasma El licoplasma De las superficies metálicas Sin embargo Si la torreta de asteroides Destruir un gran asteroide El licoplasma quedará en el agujero Del asteroide durante mucho tiempo En forma de una esfera Casi perfecta Al plasma líquido Tarda bastante tiempo En enfriarse Más todavía en el espacio Así que podrás colocar una vasija Para usarlo más adelante Auténtica física recreativa Se encuentra en asteroides destruidos Y se obtiene mediante el agarrador Las bolas de fuego, ¿eh? Las bolas esas de fuego, tío Voy a coger un poco de Alkali Eso es hielo Pero esto es Alkali Creo que había otro Alkali Ahí Voy sin moto Esto puede ser sin moto Vale Pregunta ¿Los suministros se reponen? Hostia, ni toda vida No me había dado cuenta Que estoy tan reventado de vida Hostias Estoy súper reventado de vida Me da falta una cama, ¿no? No me vendría mal una cama, tío ¿Cómo me hago la curación? ¿Dónde era? Recursos compuestos Ah, mira, si puedo hacer baterías Eh... No hay nada que me dé vida Vale Tela y alcohol Yo tenía por aquí una botella de alcohol Alcohol Y tela Ah, no Pero esta tela no, ¿no? Espera Una tela normal Ok Motor de maniobras Nos hace falta eso, eh Perfecto Vale, a ver Paso por paso Traje militar espacial Acelerador obsoleto Acelerador grande, obsoleto Inductor Resina ya tengo Titanio también Me falta un inductor Que el inductor Se conseguía Creo que era aquí Compuestos Inductor Metal Plástico Dos cables Metal Plástico Dos cables Metal Plástico Dos cables Perfecto Así tenemos más impulso todavía, eh Inductor Paso a paso, eh Resina y titanio Ok Titanio Y la resina La tengo aquí Ah, no Hay que salir Ah, te voy a ir a coger resina ¿Qué pasa? Vamos a coger resina Aquí había resina, eh Ahí ¿Y qué hay en el asteroide? Aluminio Vale, fantástico ¿Dónde está? Aquí Para esto me hace falta Ah, con el agarrador también Es que todo es con el puto agarrador Y ahora me queda agarrador Espérate, ¿qué hay aquí pegado? Piezas electrónicas de esas, ¿no? ¿Esto no es nada? No Vale, pues ya está, ¿no? Ah, ¿no? Así era obsoleto Si sufren alguna modificación Los motores obsoletos Pueden funcionar de forma muy efectiva Incluso con una cantidad Insignificante de combustible Que tú mismo podrías producir Vale, tengo mucho mejor impulso, ¿no? Y el acelerador grande Y el acelerador grande Pues lo podemos tirar a la verga Porque ya no nos hace falta Supongo Ok, tenemos más impulso ¿Qué más podemos construir De equipamiento? Lintera mejorada ya la tengo Acelerador ya la tengo Cilindro de oxígeno lo tengo, ¿no? Cilindro de oxígeno Sí Traje espacial mejorado Esto creo que nunca me lo he hecho, ¿no? Sí, 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 me lo hice Entonces simplemente me hace falta esto Protección 40 Pero esto para que me... El calor... El calor... No El color khaki Lo diferencia de un traje espacial Funerario estándar Este traje te camufla Con la abundante vegetación Del espacio exterior No se recomienda colocar medallas Sobre este modelo Pero es esencial hacerme esto Igual me gustaría hacerme un blaster, ¿eh? Aluminio tengo Piesa electrónica tengo Metal refinado me lo puedo hacer Ah, licoplasma, coño Es verdad Bueno, pues nada, el motor Titanio tengo Dos plásticos los tengo Generador y compensador Alcalí, dos metal refinado y un titanio Alcalí, dos metal refinado y un titanio Titanio Dos metales refinados Y... Alcalí, ¿no? Vale, metal refinado Me haría falta bastante metal Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Me falta un metal Y ya me hago el compensador Voy a romper esas tres bolas de metal Que hay aquí Vale, gracias Bueno, igual no se falta Igual puedo ir cogiendo el metal Que esté suelto por aquí ¿No? Hostia Voy la hostia de rápido Joder Esto porque había un titanio Dámelo Coge, coge metal Coge metal Que nos hace falta Coge, 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 coge Voy como súper rápido ¿No? ¡Dios mío! Vale, Dios Es que voy muy rápido ¿Eh? Por cierto Esta bola no era nada ¡Eh! Mira, mira, mira Fantástico Esta bola no era nada No Bien, ¿no? Avanzando poco a poco Haciendo las cosas Pasito a pasito Vale, me hace falta Dos metales refinados Y a todo el metal Que hemos cogido Y la resina también Perfecto Vas un poco más Venga, dos más Ok Compensador Perfecto Y ahora me falta lo otro Que era el generador, ¿no? Pieza electrónica ¿Era eso? Dos plásticos Y un generador Vale Alcalí y pieza electrónica Alcalí Y la pieza electrónica Yo he cogido un montón de ellas Pieza electrónica Pues ya estaría, ¿no? Dos de plástico Motor de maniobras Un motor real Pero no es espacial En teoría Puedes amarrártelo a la espalda Y utilizarlo para volar más rápido Pero en la práctica Es mejor no hacerlo Te vas a la mierda, ¿no? Como hagas eso Vale, ahora el motor Lo puedo utilizar Para completar la misión, ¿no? Por lo tanto ¿Qué más se falta Para crear combustible? Dos de metal Dos de resina Vale Eso no hay combustible Y chotarrero Me quedan veintiocho golpes, ¿eh? Vale Pues vamos a ir Hacia lo del motor Ya lo tengo Digo yo que con esto Podemos terminar una de las misiones ¿No? Así me voy quitando cositas Me queda investigar El traje espacial de ingeniero El módulo biológico En fin Me quedan un montón de cosas Quiero hacerme lo del blaster Pero claro Es que si no puedo Coger la bola de fuego Mira que rápido avanzo, tú Mira como bajan los metros Voy rapidísimo, ¿eh? Wow Voy rapidísimo, tío Voy bastante rápido ahora, ¿eh? Pues necesito algo Para el calor Para poder acercarme A los meteoritos esos A los núcleos Creo que era allí, ¿verdad? Mira, ahí hay algo, tío Está como escondido ahí Ahí no hemos ido Que supuestamente era el cine Que nos lo dio Bombón Joder, qué rápido avanzo, tío Con el motor este, ¿no? Con el propulsor este Vale, vamos a recuperar oxígeno Tu, 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 tu Tu, tu, tu Mi moto A ver Motor Es probable que el tanque vuele Es probable que el tanque vuele ¿Qué tanque? ¿Cómo? ¿Cómo accedo? ¿Por aquí? ¿Cómo accedo, chicos? Espérate Es probable que el tanque vuele Es que mira, ahí hay un botón O sea, hay una misión ahí Pero ¿por dónde se entra, loco? ¿Analizar? ¿Analizar qué? Eh, analizar Mierda ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo he entrado aquí? No entiendo ¿Dónde estoy? Ah Cojones Me he rayado Analizador Yo no tengo analizador Vale, pero lo que quiero buscar es la entrada Tío, es que no sé por dónde se entra A este arma toste, ¿no? Puedes intentar reparar el bráquete Pero, ya que lo destruirás durante el proceso de reparación Será más fácil de romperlo antes Estos son los bráquetes que montan el tanque a la módulo Lo mejor encontrarán todos y detenerlos antes de empezar O, a lo mejor, todo este grado se girará y se romperá con el tanque aquí Granada, un blaster O sea, que no puedo hacer nada más aquí, ¿no? Creo que no puedo hacer nada más aquí Oito, eh... El oxígeno, ¿dónde era? ¿Dónde estaba la estación de oxígeno? ¿Aquí? ¿Dónde estaba la estación de oxígeno? Ah Uf, qué mal me ubico, tío Te lo juro, eh Cómo me cuesta ubicarme a veces Es que hay tantas cosas en el mapa ¿Lo veis? Tantos puntitos O sea, me hace falta un blaster Y para el blaster me hace falta el traje Un traje de protección del calor Para poder coger los núcleos Solo me falta el núcleo, eh El licoplasma Solo me falta el licoplasma Bueno, me has puesto el motor Creo que es un avance, ¿no? Voy a ir al cine ese Quiero ir allí también Bueno, voy a ir primero a este ¿Qué hay allí? ¿Eso es una nave también? ¿Allá se podrá ir? Joder, qué lejos está eso ¿Eh? ¿Qué es ese recurso que está flotando? Ah, esto era... Esto era plomo Ah, qué guay Mira, plomo Qué bien Para hacer la pintura con plomo Vale, esto supongo que es Tanques de plomo, ¿no? Para poder... Sí Son tanques de... Vale Esto es pintura Bueno, puedo traer un poco con el taladro Oye, si te quedas quieto, mejor Para hacer un poco de pintura con plomo Ok Cableado Voy a coger plomo, tío Mira, hay plomo flotando también por ahí No me hace falta gastar esto Maravilloso, tío No tenía plomo, ¿eh? Plomo Bueno, ¿cuánto plomo necesito? Sí ¿Mi moto? Vale Coge Vale Mapa ya Estaría guay poder marcar Estaría guay que hubiese un mapa ¿Sabes? Un mapa plano Y poder marcar cosas Vale, ¿qué hay aquí? Aquí arriba Me dio una idea Cómo mejorar el chatarrero Vale, ¿esto qué es? Guerrero del infinito Hostia, este no es el... ¿Cómo se llama este? El Ranger de Texas No sale el nombre ahora, tío El Ranger de Terrible Este sujeto es tan fuerte Que no es él quien viaja en el espacio El espacio viaja con él Esto es un enguiño ¿Cómo se llama, tío? Este hombre Chatarrero infinito Nuevo plano Comida Agua Agua Ah, oxígeno Gracias Chatarrero infinito Examinar Guerrero del infinito Ya estaría, ¿no? De todas formas, escáner Ya estaría Sí, ya... Ya está explotado Vale, y nada más, ¿no? Por arriba Metal Ok Chatarrero infinito Vámonos Vale ¿Qué más tengo que hacer? Lo de las esclusas No sé qué Esta pedazo de nave gigante No hay nada en ella No hay nada en ella No hay nada en ella A ver, allí Hay pequeñas estaciones Por ahí sueltas Como esta Igual hay cositas, ¿sabes? Algo útil... Vale Almacenar cosas útiles, dice ¿Os acordáis lo que os dije? ¿Os acordáis, no? Que os dije Estaría guay Podría ser un... Un módulo de almacenaje Toma ¿Esto qué es? Calzoncillos amarillos Calzoncillos deportivos amarillos Muchos lo utilizan como Shorts deportivos comunes y corrientes Y aseguran que son iguales De los shorts deportivos comunes y corrientes Pero no hay nada más lejos De la realidad que eso Os lo dije, tío Aquí veo... Vuela mucha basura La señal no es estable Si me pierdo, no me preocupes Es que las basuras Pegan antenas Pero voy a tratar de reparar ¿Dónde? ¿Dónde es ella, no? Y ahora es que Bombón Va a acabar siendo Un gordo de 150 kilos Que me quede Que sí, que hay armas Allí fue No sé si fui aquí Me tiene pinta de que he ido Creo Tengo el inventario petado Vale, debería volver a casa Ah, sí Esto es plomo, ¿no? Esto es plomo Pinturas Sí, coño Aquí ya vine, joder Geriet Eres gilipollas Vale, porque no hay nada secreto Algún escondrijos, ¿sabes? Vámonos Mira, ahí hay algo Vámonos Voy bastante rápido Con el nuevo acelerador, ¿eh? Me gusta ¡Ay! ¡Qué susto, tío! De verdad Cómo suena la hostia Me dan todo el pechito El sonido de la hostia Ok Oye, ¿allí qué hay? ¿Eso es una entrada de algo? ¿Allí? No tiene pinta, ¿no? Mira ¿Dónde está? Eh... Esto Compartimentos Cobertura No, esto no es Closet Dos de titanio Y un imán Dos de titanio Y un imán Por aquí tengo un imán Coño, titanio ¿Tengo que ver el titanio encima? ¿De verdad? Hostia, pues tengo que recoger titanio, ¿eh? Closet Es muy grande, ¿no? Uy, qué grande es Módulo equivocado Módulo equivocado ¿Cómo que módulo equivocado? ¿Por qué no puedo ponerlo? ¿Por qué no puedo ponerlo? ¿Qué me pide? Puedes guardar... Es mucho mejor que arrasarlas al... Las cosas no eran de closet Está imposible ver de una determinada cosa ¿Por qué no me deja? ¿En el techo, quizás? No, en el suelo menos, ¿no? ¿Por qué no me deja? No me deja construir el closet Y no sé por qué Ni idea de por qué La verdad Ni idea de por qué No os voy a engañar Ni idea Pero me gustaría saberlo Eh, la pintura tengo que guardarla también Kit de construcción Espera, el kit de construcción Lo voy a poner aquí Es que voy a tener que construir otra maleta más, ¿no? Vale, espérate ¿Puedo investigar algo? Rollo de tela 2 Pintura con plomo 2 Aluminio 4 Espacial de ingeniero eléctrico O sea, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? En este traje el calor y el frío se sienten igual de horribles Pero no es nada mortal Al trabajar con electricidad no es suficiente usar guantes de goma Especialmente si decides jugar con los núcleos energéticos del crucero Recuerdo que la bola se ponía papel aluminio incluso cuando el riesgo de explosión a la radiación era muy bajo Por esa razón ni se me ocurriría acercarme al motor de un crucero enorme sin un traje semejante Mira, acelerador a chorro, chaval Dios Cilindro oxígeno militar El vehículo este Helicoplasma, compensador, generador, núcleo energético de breathage Aspiradora cohete Ah, esta es distinta, ¿no? La aspiradora cohete es mejor que la otra La otra es simplemente aspiradora, ¿no? Vale, ingeniería Es que no sé, tío Los servicios de ingeniería de las grandes naves espaciales Siempre llevan a cabo una gran variedad de trabajo Desde la reparación del motor, de combustión, de reserva durante su funcionamiento Hasta la eliminación de emergencia de los héroes de las naves en el espacio Es por eso que intentan proteger los trajes espaciales de ingeniería de todo Especialmente de los grandes cambios de temperatura En este traje el calor y el frío se sienten igual de horribles Pero no es nada mortal Vale, esto me va a proteger del calor, ¿no? Dos rollos de tela, dos pinturas con plomo ¿Dónde tengo? ¿Tengo rollos de tela? Dos rollos de tela El plomo Vale Equipamiento Herramientas Ah, el chatarrero infinito 999 Dios Vale, pues esto estará brutal, ¿no? Analizador Esto es lo que me pedía la bola esa, ¿no? El analizador este Vale, ¿qué iba a hacer yo? Ah, la pintura con plomo Dos, ¿no? Pintura con plomo ¿Y qué más me pedía? Cuatro de aluminio Tengo cuatro aluminio Yo he cogido bastante Pero, ¿bastante? Un, dos, tres, cuatro Vale Quince minutos Vale, pues... Escucha, lo dejamos por aquí ¿Vale? Treinta y pico minutos Hemos avanzado bastante Para no haber avanzado nada Fuera de cámara Creo que ha estado bien Así que nada, chicos Eh... Nos vemos en el siguiente episodio A ver si tengo un poquito de tiempo Y puedo avanzar fuera de cámara, tío Los quince minutos al menos Esos del traje, ¿sabes? Un abrazo Chao 也是 del traje, ¿setú Gracias por ver el vídeo Es recorder Que残 dimensión No haber hasta la noche Así que c所有 es cano Llega F我很 Así que Seguido Escríbete Desaspé F tardas En Ay